La Sierra Nacional, la Sierra de Bauruco, la depredación de toda esa área, es primera plana hoy por una denuncia que ha hecho la Fundación Punta Cana. Nosotros le ganamos a Punta Cana porque hace dos semanas que andábamos buscando a Yolanda León, directora del Grupo Jaragua, una entidad que ha estado trabajando en esa zona desde hace muchísimos años, para que nos cuente qué es lo que está pasando y el impacto que tiene la depredación de tanto la Sierra de Bauruco como de otras zonas de la reserva de la biosfera. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que está pasando? Explícale a la gente qué es lo que están haciendo en el caso de esa área del país y qué impacto tiene eso. Bueno, mira, desde hace tiempo, como tú sabes, hemos estado documentando mucha deforestación en la Sierra de Bauruco. Eso tanto por agricultura ilegal dentro de ella, como también hemos empezado a documentar el tema de carbón. Y carbón no es solo en la sierra, sino en la reserva de biosfera, otras zonas más bajas, incluso parte del límite del Parque Lago Enriquillo. Entonces, esto está ahora otra vez tomando popularidad por un reciente documental elaborado por dos directores, uno es J. Kiel y el otro es Juan Mejía Botero, que han elaborado y documentado con una excelente calidad la situación sobre todo del carbón. Y esto lo cuentan en una película muy bien hecha y además con datos reales. ¿Cómo cambia el clima? ¿Cómo cambia el ecosistema cuando esa situación se hace tan palpable? ¿Cómo vive la gente? ¿De qué vive la gente en esa zona que antes vivía de la agricultura, del café y de la siembra? Bueno, depende de donde tú hables. Porque, por ejemplo, donde nosotros, en la vertiente sur, donde hemos denunciado la agricultura, ahí no había agricultura. Entonces, algo nuevo, una oportunidad que ha surgido. Pero hay conuquismo ahora, entonces. No es conuquismo. No nos gusta llamarlo conuquismo, porque el conuquismo incluso es un término de un jardín familiar, de un huerto familiar para autoconsumo. En realidad es agricultura comercial. No, pero aquella ladera de la loma que se le tumban los árboles. No, no, es que no es... Es una empresa agrícola de exportación dentro de un parque nacional. De acuerdo. Eso no es un conuco. Exacto. Entonces... No, porque cuando uno transita, en cierta forma, y observa la ladera de la loma, en la cual han quitado la capa vegetal, los árboles que son endémicos de ahí, entonces hacen una sola siembra, viene la lluvia y arrastra esa capa vegetal a la cañada o al arroyo. Exacto. Entonces, ahí ya tú estás diciendo los efectos. Se pierde la capa de suelo, que es una cosa muy preciosa, y eso lo sabe todo agricultor. Y luego no puede ni haber agricultura, ni haber bosque, ni haber nada. Pero, ¿cómo es? Porque, y es bueno hacer la aclaración, que en el caso de la Sierra de Bauruco, no se trata de conuquismo tradicional, sino de gente que está haciendo grandes inversiones agrícolas en un área que se supone que es un área preservada, protegida. Sí, mira, y un poco el tema, no sé si han escuchado de una demanda, o un sometimiento que se ha hecho a través de Derecat, es un tema de comercio. Porque son personas, sobre todo los aguacateros, porque también hay otro grupo que es básicamente a parcería de cultivo de ciclo corto, variado. Pero esos que tienen ahí instaladas las fincas de aguacate, están produciendo aguacate en terrenos que son de todos nosotros. O sea, que tal inversión no es tal. O sea, ha hecho una... Ah, inversión en infraestructura y acceso, pero las tierras son del Estado. De todos nosotros, porque es parte del Sistema Nacional de Área Protegida y de una reserva de biosfera. Entonces, cómo eso se sigue permitiendo es algo que hemos tratado de, ¿verdad?, de traer a la luz pública. Entonces, yo incluso creo que de cara a otros aguacateros del país, eso es una competencia desleal. No pudiesen ellos alegar que el aguacate conserva la sombra, la humedad y conserva la tierra por las raíces, la marra que se hace. No pudiese ser un argumento de ellos con eso. Sí, y lo han sacado varias veces, que ellos están haciendo un favor. Pero el asunto es que están desmontando un bosque natural del valor ecológico, ecosistémico más alto que tenemos probablemente en el Caribe. Entonces, no podemos, y por eso también hay que hablar de ordenamiento territorial, que se ha hablado, se ha evocado, por ejemplo, con el problema de Miranda y muchísimas ocasiones, pero no acabamos de hacerlo. Hay zonas que ya el país, desde hace muchos años, ha identificado con un ordenamiento de las áreas protegidas de que ahí no se va a hacer agricultura. Entonces, no puede un particular argumentar que está haciendo un favor porque está metiendo en lugar de un bosque natural una siembra de aguacate. Eso está bien fuera, pero en las áreas protegidas es una promesa de país a una preservación de esos servicios ecosistémicos. Y ahí, por ejemplo, había un bosque nublado. Es un bosque que una esponja que chupa el agua de las nubes, aun cuando aquí abajo no está lloviendo. Eso está mojado. Tú vas allá y esos palos, esos lechos están goteando. Bueno, ahí están las imágenes precisamente de esa área de bosque nublado de la parte alta de la sierra, que la mayoría de la gente no lo asocia con la zona del suroeste. Exacto. Porque nada más ve la parte baja. Pero, Yolanda, sería bueno que le explicáramos a la gente qué características tiene la sierra de Bauruco y la reserva que necesita protección y por qué el país debe preservar. Bueno, mira, la reserva de Biófera, cuando fue creada, es una reserva UNESCO, o sea, internacionalmente se ha reconocido su importancia, se crearon tres zonas núcleos, que son el parque Lago Enriquillo, Isla Cabrito, la sierra de Bauruco y el parque Jaragua. Y esas tres zonas tienen un valor de biodiversidad muy alto, aunque en realidad la gente lo que nos interesa día por día es el agua. Y en esa zona existe uno de los macizos montañosos más altos del país y por ende un área productora de agua, cuando tiene sus bosques. Mira, los bosques no producen agua, los bosques captan agua. Entonces, ahí se capta agua de nube y agua también de las precipitaciones normales. Entonces, si tú has visitado la zona, por ejemplo, el Lago Enriquillo, una zona sumamente seca, todos esos predios agrícolas están abundantemente irrigados, con agua de calidad, gracias a esa sierra. Entonces, si eso se sigue cortando, esa irrigación de una zona tan seca, que no permitiría, de hecho, ni siquiera esos asentamientos, se iría abajo y ya estamos empezando a ver una reducción de caudales. Bueno, una de las cosas que le choca a la gente cuando viaja al suroeste sin conocer la zona montañosa, es la cantidad de agua que baja en zonas como los ríos, postres ríos. Usted ve aguadas por todas partes. Mira, el año pasado, que fue un año récord de sequía, ustedes saben, fue un efecto el niño mundial incluso. Yo visité la zona de La Descubierta y esos manantiales o cachones, como ellos le dicen ahí de las varías. Yo quiero que usted vea el caudal que eso tenía. Fría, agua fría que bajaba de la luna. Agua fría, abundante, y la vida continuaba totalmente normal. Entonces, eso es lo que se le llama resiliencia. Es decir, es un agua que nos almacena en las montañas bajo tierra y que nosotros la podemos utilizar, ¿verdad? Sobre todo si lo hacemos sosteniblemente. Y esa es una de las zonas que más evidencia eso, sobre todo por la sequía. Toda esa zona del sur, el recurso agua, es sumamente importante. Entonces, estamos comprometiendo el futuro de eso, al cortar los bosques de montaña. Pero tratar de regular y de manejar el aprovechamiento de esas tierras que son de todo, como tú dices, para sembrar aguacate, es involucrarse en un pleito con el poder, porque no son los campesinos los que han sembrado aguacate, son grandes empresarios y sectores vinculados al poder militar y al poder político. Sí, hay parte de eso, pero tú sabes que aquí también el poder fluye con la política. Entonces, parece que algunos de esos aguacateos ahora ya no son tan poderosos. Y entonces se están integrando. Tenemos una comisión que convocó, que convocó, de hecho, el Ministerio, después de tres años nosotros... El Ministerio de Medio Ambiente. Se convocó una comisión, se conformó una comisión interinstitucional técnica para abordar el tema de Sierra de Bauruco. Eso fue en junio del año pasado. ¿Hace un año? Hace un año. Ya tenemos, creo que 23, 24 reuniones. Y la verdad es difícil llegar a consensos, pero se ha logrado por lo menos una primera tanda de reuniones en las cuales participaron los aguacateros también. Y nosotros queremos aplicar algo que se llama los estándares abiertos, que es decir, que midamos los resultados de lo que estamos hablando. No es solamente, nombré 40 guardaparques, es cómo está el bosque ahora, cuántas hectáreas tenemos ahora y cuántas teníamos cuando empezamos. Entonces, ese proceso ha sido un pulso muy duro, tanto con las autoridades que no están acostumbradas a procesos participativos, como también con las comunidades, que a veces hay falta de fe y a veces hay un egoísmo de que yo solo quiero lo que me interesa. Pero yo creo que todos hemos visto el valor de esto, porque de no haberlo va a ser una crisis muy grave. Pero, Yolanda, da la impresión de que hay una depredación general que incluye Sierra de Bauruco, que incluye zona de amortiguamiento, que incluye el Parque Nacional del Lago Enriquillo. Una no entiende que en una zona como Juancho, que es bosque seco absoluto, el Ministerio de Medio Ambiente da un permiso para el corte anual de 250 mil árboles a una sola empresa. Sí. O sea, ¿cómo justificar eso? ¿Qué impacto tiene que una sola empresa tenga la autorización de cortar 250 mil árboles en un bosque seco? Sí, mira, ese es uno de los casos que nosotros más hemos documentado porque hemos tenido todos los permisos en mano. Pero eso es una de las cosas que estamos alegando. No sabemos ni siquiera la magnitud del problema. Ese productor de esos permisos, que de hecho dos permisos subsiguientes por año fueron de la misma magnitud. Creo que al otro le bajaron a 220 mil árboles. O sea, eso se ha repetido aún después que lo hemos denunciado. Y luego cuando hemos casado eso con datos de exportación, porque estas personas están exportando, no a Haití, están exportando... No, a Estados Unidos. Sí, ya vimos un documental ayer donde ese carbón llega a Europa y a Estados Unidos para barbecue, para 20 mil cosas. A Medio Oriente. Para Arabia Saudita, Grecia, Turquía. Turquía está aumentando. Este año ha sobrepasado ya lo que se había para esta fecha el año pasado. Y esos furgonos salen por aduanas, de República Dominicana. Sí, y de hecho aduanas nos ha proveído unos datos que entendemos que son de muy buena calidad. ¿Qué cantidad de carbón está exportando, por ejemplo, ese productor a esos países de Europa y lo que significa en términos económicos para una persona que tiene un permiso para cortar árboles que él no sembró? Sí, mira, ese productor en particular, cuando lo hemos cotejado con los otros, que son entre 12 y 15 otros productores, no es ni siquiera el mayor. Entonces, ¿qué pasa? La producción de él es la que conocemos porque hemos visitado su supuesta finca, que en realidad es un bosque natural y de hecho no es totalmente seco, es un bosque semiseco, muy rico de biodiversidad y de otras cosas y él no ha sembrado ahí nada de lo que se está cosechando. Pero lo que sí hemos visto desde 2010 para acá, la exportación registrada, ¿verdad? Estamos asumiendo que se registra todo del país, ha ido de mil toneladas a cuatro mil toneladas y el precio por kilogramo se ha más que duplicado. Cuando vemos la cantidad y el valor. Entonces, lo que estamos viendo es que ya se ha instalado y se está afianzando un sistema productivo y de exportación basado en algo que no es sostenible. Si es carbón de bosques naturales, nosotros no tenemos problema con las plantaciones, ¿verdad? Si usted siembra yuca, usted cosecha yuca. Si usted siembra árboles, usted cosecha. Pero el problema es que, como por lo menos ese caso que hemos podido ver el permiso y ver la finca, vemos que no cumple con ninguno de los criterios que el mismo Ministerio de Medio Ambiente ha delineado para plantaciones forestales. Pero con todo lo que ve la finca, pues no es una finca, es un espacio abierto, propiedad del Estado Dominicano, propiedad de nosotros, los ciudadanos. ¿Y cómo se recuperaría? ¿En cuánto tiempo lo que ellos están cortando ahora? ¿Cuántos años le va a tomar al país? Mira, en el caso particular que mencionó Altagracia, que es una industria que ellos han comprado, ¿verdad? No he visto la propiedad, pero la gente dice que sí, que eso es de él. Una zona muy grande al norte de Juancho, entre Juancho y el norte de Oviedo, muy grande. Entonces, pero eso no está ni marcado ni cercado, que de hecho él dijo que yo había traspasado propiedad privada, pero eso es un camino de toda la vida. No, yo misma fui, yo misma fui, ahí no hay un lindero que tú establezcas, aquí empieza una cosa y aquí empieza la otra. Exacto, y tú ves el bosque, o sea, ahí no hay marco de siembra. Eso es Cambrón, Guayacán. Mira, Candelón, hay una especie incluso endémica, que es el Tamarindo Cimarron. Esas son las especies que están tumbando y quemando. Sí, incluso se está haciendo carbón y exportando de Guayacán, que es una especie de muy lento crecimiento. Está en la lista roja internacional, la lista roja nacional, en la lista de la Convención de Tráfico Internacional de Especies. Y ahí, algunos de los jornaleros nos dijeron que apartan el carbón de Guayacán y eso se paga a otro precio. Entonces, es una cosa que estamos viendo. Pero además, fíjense que eso es ofensivo para el país, el que sabe un poquito de madera, sabe que es una madera que se cotiza carísimo. De primera. Porque es una madera de primera, aguanta todo. Y además es linda. Es una madera veteada, preciosa. Que te cojan un árbol de... ¿Cuánto le toma a un Guayacán convertirse en adulto? Mira, yo no tengo la cifra, pero yo te diría que fácilmente le toma por lo menos 50 años. Un buen tronco de guayacán. Para que la gente tenga idea, son esos pilones que se venden en el puente, ahí entre Ocoa y Baní. Esa artesanía que se observa, esa es la madera de Guayacán, aunque ahora están vendiendo pilones de caoba y la gente que no conoce el Guayacán lo compra pensando en otra cosa. No, de caoba, no, de caguay. De caguay. De caguay y también están usando vallahonda. Ajá. Que tiene también como una veteada. Pero sí, o sea, una madera de primera y yo no estaría en desacuerdo con que se hagan plantaciones de ella. El tema es que nadie quiere para 50 años que esté el palo. Es más fácil cogerlo del bosque natural. Entonces, estos sitios, tu pregunta de cuánto tiempo tardarían en reponerse, tardan mucho porque son zonas que son relativamente secas. Incluso aquí algunos forestales me han dicho que la oportunidad de producir carbón en plantaciones es más hacia zonas como el Cibao, porque hay más lluvia, porque las plantas crecerían más rápido. O sea, aquí en el sur lo que se está haciendo es comprometiendo el futuro por muchas décadas, porque esos bosques no se van a regenerar. ¿Cómo es posible que tengamos, que a través del lago Azuey, que es parte de la frontera con República Dominicana, los que cruzamos para la frontera con Haití, vemos los botes cruzando carbón en un tráfico que se hace frente a los ojos de los soldados dominicanos, en aquella loma de caliche, cruzan barqueros haitianos, pero los que están del lado dominicano son ciudadanos, dominicanos que le venden, porque el haitiano no viene a cortar, viene a comprar el carbón. Y que le pagan a la haitiana para que haga el fogón. No, 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 el de Haití tiene una empresa, que es un empresario porque es en camiones. Y muchas empresarias. Ajá, y son empresas y vienen y compran algo. ¿Cómo es que lo guardia? Yolanda, ¿por qué no se dan cuenta de lo que uno ve? Bueno, una buena pregunta. Y nosotros una vez incluso hicimos una denuncia a la Procuraduría Ambiental tratando de tocar otras puertas. Y el Procurador adjunto en esa época de la región nos dijo, imagínate, Yolanda, delante de mí dejan pasar los camiones de carbón. Y te digo, bueno, si usted no puede hacer nada, que un Procurador... Y a veces es un hallante en la fortaleza de los apilan, agarran a cuatro o cinco que no pagaron el peaje, le quitan el carbón y lo ponen ahí, lo muestran. Pero hay un tráfico permanente en barco y uno está ahí en botes y lo ve. Y como le digo, usted ve que los haitianos tienen una empresa del otro lado, pero de este lado lo venden los dominicanos. No, mira, y ahí mismo en la orilla del lago hay una comunidad que se llama Tierra Nueva, que de hecho sale en el documental de Muerte por Mil Cortes. Y ese trasiego del lago, hay muy buena filmografía para el que quiera verla. Y esa comunidad todo el mundo sabe que es de hacer carbón. Diario Libre hizo algunos reportajes hace un tiempo y ellos me dijeron que cuando se bajaron ahí... Es peligroso. Muy peligroso. Yo he ido algunas veces, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado, pero el asunto es que eso está ahí, cualquier persona puede llegar. Ahí mismo había hasta un horno de carbón y además en el camino hacia allá hay una serie de caminitos... De veredas. Que son de camión a esperar ahí y dejar y punto de encuentro y de trasiego. Y todo es una zona que ha vivido, está viviendo del carbón. Entonces, mientras más tiempo dejemos de actuar, eso se va a afianzar más y va a ser más difícil cambiar eso. Déjame hacerte una pregunta casi histórica. Los que tenemos muchos años en los meneterios ambientales vimos que el negocio del carbón aquí virtualmente desapareció en la década del 80 porque, simple y llanamente, los dominicanos dejamos de consumir carbón. Primero, de manera forzada. Hubo una política de parte del gobierno de Balaguer en la década del 80 y se dejó de... ¿Cómo es que en el nuevo milenio hemos vuelto a convertirnos en productores de carbón, ahora carbón de exportación? ¿Qué explicación tiene eso? Sí, mira, y es una pregunta... Mucha gente me pregunta de la legalidad de esto y de las exportaciones. Y bueno, uno le habla a los pormenores de la ley, del Código Forestal, pero hay un tema, como tú dices, de política. Este país decidió en los 80 y está habilitado por la ley de hidrocarburos vigente un subsidio al gas licuado de propano, digo, al gas licuado de petróleo, de propano, para que exactamente dejáramos de cocinar con carbón. ¿Y dejamos de cocinar con carbón? Y eso ha sido elogiado, ¿verdad?, internacionalmente, como una medida tan efectiva y se ha medido incluso en la boleta de los datos descensales, tú puedes ver uso de carbón por hogares bajó de 80% en los 80 a menos de un 10% en el último censo, me parece. Entonces, en verdad, eso fue una medida exitosa. ¿Cómo la estamos desbaratando con los pies ahora, con estas exportaciones y estas plantaciones que en realidad vemos que no son tales? Entonces, eso es lo que a nosotros nos llena de coraje. En muchos temas hablamos, en la ciudadanía, en los medios de comunicación, de una decisión política para resolver un problema. ¿Una decisión política administrativa del Poder Ejecutivo en aduana suspendiendo la exportación de carbón resuelve parte del problema? Mire, el problema es que hay varios estamentos del gobierno involucrados. Por un lado, está Medio Ambiente dando permisos basados alegadamente en planes de manejo y planes operativos. Además, hay conduces que los emiten o cartas de ruta, que son los que se verifican, por ejemplo, por el ejército. O sea, también el ejército en su punto de control parte también de eso. Y luego tenemos también ahora todo el tema de exportación. Y te digo, aduana tiene una estadística bastante buena de eso. O sea, ellos no son ignorantes de lo que está pasando. Entonces, es un poco... ¿Qué queremos como país? O sea, en los 80... Y de hecho, hasta el día de hoy, cuando yo hablo de carbón, es de las cosas que más desata como enojo en las personas. Pero una medida que le ordene a aduana que impide la exportación de carbón no es posible que sea así. O sea, es posible. Es una decisión política del presidente de la República. Si el presidente de la República decide que mañana aquí no se va a exportar carbón, fue la decisión que tomó Balaguer en los 80. ¿Con los acerraderos? No, con los acerraderos no. Los acerraderos son de los 60. En los 80, el subsidio, como ella dice, y la decisión de repartir estufas en la zona rural... Sí, sí. De hecho, la decisión de repartir estufas en la zona rural, como ella dice, se ha tomado de modelo en África. Y al mismo Haití. Y al mismo Haití. O sea, se ha recomendado a Haití que haga algo como hicieron sus vecinos de República Dominicana. Pero nosotros ahora ese subsidio lo hemos desvirtuado y se gasta más en vehículos que en realidad es su objetivo original, que era reducir el carbón. Inclusive hace cerca de un año o dos años estuve en la zona fronteriza, recorrido de la carretera internacional, lo que se denomina carretera internacional. Y compañías privadas promueven el uso del gas propano repartiendo cilindros, repartiendo estufas, llevando allá los camiones tanqueros de gas propano. Y eso no amortigua, aunque sea ligeramente, la deforestación. Mira, eso ayuda mucho, ¿verdad? Y hay alguna empresa aquí de gas que lo hacen y nosotros lo apoyamos. Pero el problema es, incluso gente en la loma, que nosotros mismos le hemos regalado estufitas. Después, ¿cómo llenan ese cilindro? ¿Tú me entiendes? ¿Qué distante el llenado o el dinero para comprar el producto? Yo creo que a veces para el trabajo que ellos pasan, para buscar la leña y el carbón, relativamente podría ser comparable. El precio es un tema de acceso. Sobre todo en Haití, muchísimos caminos de montaña, difíciles de acceso, no hay estaciones de gas. Aquí ahora se están ampliando mucho más las estaciones de gas. Pero hasta hace poco, bueno, todavía se manda mucho con chista a buscarlo. Pero eso no es una opción para mucho poblado lejano. Entonces, hay un tema de que hay que tener un buen acceso. En Haití tengo entendido que se está caminando hacia allá, pero todavía ellos no tienen una buena... En Haití hay una organización no comunamental que yo conozco que está distribuyendo estufas. Sí. Y incluso está distribuyendo estufas de gas que roséen, o sea, con distintos... Y unas efectivas, más eficientes, perdón, de esas que usan menos leña, por ejemplo, cocina. Entonces, en Haití es un campo grandísimo de las ONGs, el tema de la cocción de alimentos. Pero obviamente no ha surgido nada tan efectivo como el carbón, que es un producto que se puede llevar a grande distancia, que... No es perecedero con tanta facilidad. No, y hay un tema cultural con que también los pueblos necesitan un proceso. Yo recuerdo que yo conocía gente en la década del 80, cuando andábamos por los Caminos del Sur, que te decían que la comida no quedaba igual si se cocinaba en una estufa que se cocinaba en carbón, que a lo mejor es razonable, pero el hábito se cambió y ya nadie se quiere ensuciar la mano con el carbón. Sí, hoy en día la ama de casa dominicana vemos el carbón como algo sucio o como algo de gente pobre. O sea, se ha creado ese estigma que en realidad no debería ser. Pero por ese aspecto cultural, a veces fracasan grandes inventos. Y a nosotros nos ha gustado, por ejemplo, en el norte de Haití hay una ONG que también está trabajando con briquetas, formar briquetas de otros materiales, por ejemplo, bagazo o rechazo. Arroz, paja de arroz. Exacto. Entonces, eso te da algo muy parecido a un pedazo de carbón. Porque muchos hogares lo que compran es un poquito de carbón para la comida de ese día. ¿Cuáles son las amenazas fundamentales que hay en la reserva? De manera que quede. ¿Qué es lo que está amenazado y en cuáles puntos? Mira, nosotros hemos trabajado y hemos enfocado mucho la atención en la vertiente sur, aunque el carbón está en la vertiente norte. Porque a diferencia del carbón, la agricultura es un cambio permanente de uso de la tierra. Y es algo que es relativamente fácil de detectar. Tú no necesitas una persona, un vigilante, una patrulla 24-7. Tú vas ahí en cualquier momento que te dé la gana y tú ves la agricultura y tú puedes averiguar quiénes son los responsables. Entonces, que eso no se esté atendiendo en lo más grave, porque eso es lo que está cambiando definitivamente de bosque a otro tipo de uso, que puede ser agrícola por un tiempo, pero cuando se le va el suelo ya no sabemos lo que será. Entonces, eso está sucediendo sobre todo en la vertiente sur. En la vertiente norte tenemos un grave problema con carbón hacia la zona de la Reserva Loma Charco Azul, que fue una reserva que se creó después. Y es gran parte de lo que sale también en el documental. Pero también en la parte de bosque húmedo hay cierta producción de carbón. El carbón, por más que es impactante, en cierta medida lo que hace es que degrada el bosque por la forma en que se produce aquí. No hace una tabla rasa como hace la agricultura, que hay que quitarlo todo y además se le echan pesticidas, herbicidas o veneno, como le dicen. El carbón en cierta forma es selectivo. Primero porque se hace a mano. Entonces, lo que un hombre, por más fuerte que sea, pueda tumbar con un machete o con un hacha es limitado. Entonces, por eso se mueven en esa zona, en cierta manera, varios grupos de carbón y tú puedes o no verlo tan patentemente lo que están haciendo. Entonces, esos son dos tipos de amenazas. Y esa sí es una amenaza que requeriría un patrullaje 24-7. Entonces, eso lo vemos más difícil de alcanzar. Y por eso nosotros estratégicamente pensamos que debe atacarse la agricultura ilegal que está ahí a la vista de todo y los dueños son todos conocidos y son dominicanos. Y en segundo lugar, atacar este tema de exportación masiva de carbón. En Estados Unidos se está exportando tanto carbón de República Dominicana como de Canadá y Brasil. O sea, de una islita como esta, que notemos comparando a los volúmenes que están exportando países como eso, para nosotros no es sostenible. O sea, eso no tiene que llamar la atención. Y eso es estadística de las aduanas norteamericanas que colaboramos con un periodista allá. La vertiente sur-oeste de la cordillera central, de la Reserva José del Carmen Ramírez, que tiene que ver propiamente con San Juan de la Maguana, ¿cómo ha cambiado la vida agrícola de San Juan? Bueno, mira, esa es otra zona. La verdad que este tema, estamos hablando de la Reserva, pero lamentablemente muchos colegas que trabajan en otras áreas protegidas nos manifiestan patrones similares. En José del Carmen Ramírez, por lo que tengo entendido, hay más ganadería. La ganadería es otro tipo de uso que cambia totalmente el bosque. Y degrada. Y degrada en gran medida. Entonces, en ese parque, o sea, yo lo invito, miren Google Earth, es una cosa gratis. No, el parque José del Carmen Ramírez virtualmente no existe. Una moñita tiene arriba en la zona de Pinar. Y es un tema con el que también estamos tratando de educar, porque la gente ve los parques que es donde está el pino. Pero conserva la humedad, porque si es de vocación de la ganadería, la ganadería necesita pasto, y el pasto es humedad y agua. Bueno, sí, pero el asunto es que el pasto no te retiene tanta agua como una cobertura de árboles. Entonces, hay algunos ganaderos que a veces preservan algunos árboles. Pero también estamos en el tema, o sea, el mismo tema de la propiedad dentro de las áreas protegidas. El Estado no ha querido sanear eso. Según la ley sectorial de áreas protegidas... Mira, en el parque José del Carmen Ramírez, en el gobierno de Hipólito Mejía, se le pagó a todos los propietarios. Una de las últimas medidas de Hipólito Mejía que se pueden exponer públicamente fue eso. Si el gobierno de Hipólito Mejía le pagó a los propietarios de ese parque, ¿quiénes son los que están usando el suelo? ¿No son los dueños? Esa es la gran pregunta. Y aquí se han hecho pagos reiterados, por ejemplo, en los Haitises también, a propietarios. Pero cada vez viene un grupo nuevo que dice ser propietario. Entonces, aquí hay un tema grave también con la tenencia de la tierra. Se están aplicando dos sistemas en la realidad. Uno, el sistema de la última ley de 2005 de catastro. Y otro, un sistema muy antiguo que otorga derechos en base a ocupación sostenida. Entonces, mucha gente en la zona rural sigue adquiriendo propiedad y oficializándola en ayuntamientos y haciendo transacciones con compraventa notarizada con ese sistema que no produce título certificado. Entonces, mucha gente reconoce esa propiedad. De hecho, en zonas rurales es el tipo de venta que tú consigues. Tú no consigues un título de catastro. Entonces, al haber permitido que esos dos sistemas prosperen, y de hecho el país ha tenido varios proyectos, PMJT, Programa de Modernización de la Justicia, para tratar de sanear el catastro. Pero ha habido mucha resistencia. Bueno, ha habido mucha resistencia porque hay complicidades del Estado. Porque si el Estado no reconoce una cosa, nadie lo hace. Exacto. Y el mejor ejemplo de eso es Bahía de las Águilas. Exacto. Bahía de las Águilas es el ejemplo de la corruptela desde el Estado, desde el gobierno. Porque lo que intentó hacer el gobierno de Danilo Medina en aquella rueda de prensa que se dio fue legitimar todo lo que se había robado. Después el presidente echó para atrás porque se dio cuenta que la impopularidad era muy grande. Sí, tengo que decir que ahora en catastro sí tienen la capa geográfica de las áreas protegidas. Y es muy difícil que salga un título certificado dentro de áreas protegidas. Pero se siguen haciendo todas las otras transacciones con la compra-venta notarizada. Incluso nosotros, Grupo Jarabo, hemos comprado algunos terrenos de esa forma. Porque esa es la forma de vender y comprar en la zona rural dominicana. Entonces, aquí en la ciudad, otro caso, aquí en la capital, Santiago, son dos mundos paralelos de tenencia de tierra. Entonces, es absurdo que la ley sectorial de áreas protegidas solo reconozca propiedad a gente que tenga títulos certificados. Eso no existe en la mayoría de las áreas, de la gente que estaba. Y que yo entiendo tiene legitimidad de reclamar terreno dentro de áreas protegidas. Entonces, ahí hay un problema muy complicado. Y yo, y entonces, también ahora se están modificando áreas protegidas. Ha habido varios intentos. El año pasado, mientras se discutió lo de Miranda, se cambió una de Luperón, calladito. Se sometió al Senado una modificación de los Haitíes, que por suerte parece que no paró. Nosotros hicimos una carta colegiada firmando ante eso. Pero el asunto es que eso está constantemente, o sea, jugar con tierra y vender tierra y negociar con tierra de las áreas protegidas. Con el agravante de que casi siempre son palos acechados. Nos damos cuenta después que el golpe está dado. Está consumado. Gracias a Yolanda León del Grupo Jaragua, nos comprometemos a buscar el documental de la Fundación. Va a salir al público aquí en República Dominicana en Cines en octubre.